Mañana de lunes, y tal cual lo ha anunciado, se han convocado algunos familiares, amigos, allegados y diferentes agrupaciones frente a la sede de tribunales de la ciudad de Concordia, marcha reclamando por la aparición de Luisina Leóncino. Se han cumplido dos semanas de la desaparición. Hay pocas novedades, pocas certezas en las últimas horas respecto a este caso, respecto a cuál es la situación en cuanto a la persona que se busca en cuanto a Luisina. Si bien había una persona detenida a la cual se le ha dictado prisión preventiva, que ha sido trasladado, tenemos entendido, a la unidad penal número 3, hay pocas certezas de lo que habría pasado. Por allí, algunos rumores o trascendidos hablan del peor de los finales, que hablaríamos de un femicidio, hablaríamos de que la policía está tratando de dar con el cuerpo de Luisina. Lo cierto es que, concreto, no hay nada y es por eso que las familias, allegados y agrupaciones se han acercado hoy a la sede de tribunales a reclamar justicia y por la aparición de Luisina Leóncino. Sí, no tenemos certeza de la aparición de Luisina, por eso nos hemos convocado desde el colectivo de trabajadores de la educación, desde el plenario de trabajadoras, del Partido Obrero y también de otras agrupaciones y organizaciones para reclamar, digamos, que haya respuestas concretas sobre dónde está Luisina. Es lo que seguimos reclamando junto también a la familia y junto a sus amigas, ¿no? Si bien, digamos, ha circulado en los medios masivos de comunicación noticias de todo tipo, queremos aclarar que oficialmente a nosotras por lo menos no nos han dado respuestas de dónde estaría Luisina. A la familia, ¿sabes si le han comunicado algo? Porque las versiones del fin de semana fueron muchísimas, desde lo peor hasta, bueno, hasta darle algún tipo de esperanza. Sí, bueno, la familia, obviamente, seguramente la fiscal se ha comunicado con ellas, pero también está todo lo que ellos requieren, digamos, como secreto de sumario, por eso también hay algunos datos que nosotros no tenemos, pero sí, socialmente, digamos, como ciudadanas, como mujeres, pedimos respuestas porque la justicia es evidente que ha actuado tarde y que nos pasa, no es un caso aislado el caso de Luisina, nos pasa todo a las mujeres, ¿no? Entonces, nosotros lo que reclamamos es que la celeridad en la justicia y el Estado que se haga cargo de buscar a las personas cuando son denunciadas, cuando las familias denuncian su desaparición, y no seis o siete días más tarde, como lo han hecho en este caso, y la verdad que, bueno, ojalá y no tengamos el peor desenlace, pero es lo que ha circulado en estos días. Ivana, si bien hoy el clima no acompaña para nada, ¿esperaban un poco más de convocatoria, de acompañamiento? Sí, claramente, nosotras siempre convocamos a toda la comunidad, porque esto es algo que nos atraviesa a todas, no importa si somos mujeres, si somos hombres, varones, de qué clase social, digamos, el machismo y el patriarcado, ha hecho estragos, digamos, nosotros lo venimos viviendo en la ciudad de Concordia con varios casos de femicidio, y por eso todos tenemos que estar acá, todas y todos tenemos que estar acá reclamando por la aparición de Luisina, que hoy es Luisina, pero puede ser cualquiera de las mujeres, porque la verdad que circular en la calle, vivir el día a día siendo mujer no es tan fácil en esta sociedad machista.